Música ¿Cómo están? Soy Maxi de Max Power y hoy les vengo a presentar este Citroën C4 con suspensión neumática Este es un Citroën C4, el más bajo de la línea de los C4, primera gama digamos Cuenta con un motor 1.6, 16 válvulas En su interior cuenta con tapizados de tela, vidrios eléctricos, cierre centralizado Posee 5 puertas, 4 puertas laterales y el portón trasero Posee rodado 16, el cual se modificó su color y se lo pintó a fuego en color negro Este auto en particular posee suspensión neumática Eso no viene de serie, se lo adaptamos en el taller Posee una suspensión neumática por eje de 8 milímetros de la línea HKI Esta es comandada por un comando interno y un comando externo inalámbricamente En su interior, en la guantera, tiene dos relojes que manejan la cantidad de aire que tiene cada eje Y así podemos determinar la altura que llevamos Después también se le realizaron modificaciones como las insignias Y el gancho de remolque que se lo pintaron de color negro, a gusto del cliente En el interior también podemos apreciar que le incorporamos un estéreo de la marca Voss Con pantalla de 7 pulgadas sin dash Fue la única modificación que se le realizó en el interior del vehículo ¿Qué es un auto que se usa particularmente? Es un auto de familia, más que nada los fines de semana El dueño lo utiliza para viajar con la familia o hacer algún viaje largo La semana no se utiliza porque usa una moto para ir a trabajar Y sería como segundo vehículo Una de las mayores ventajas que tiene la suspensión neumática Es que le podemos graduar la altura que queramos Tanto andando como estacionado Según al camino que nos sometemos Muchas veces uno puede andar bajo y se encuentra con una cuneta Se encuentra con un lomo de burro, pozo, etc. Que puede impedir circular con la altura que venimos andando Entonces simplemente con presionar un montón, lo subimos, pasamos lo que tengamos que pasar Y luego seguimos el camino a la altura que seguimos También se le realizó en el exterior un tratamiento acrílico El auto estaba muy dañado por malos tratos al lavarlo Distintos lavaderos, no saber la forma en cómo cuidarlo Se le realizó este tratamiento detallado en el barniz Y se le especificó los cuidados al dueño Bueno, para estos servicios y mucho más Pueden encontrarnos en las redes como Instagram, Max Power Air, Facebook, Max Power O en el www.maxpowerair.com Y si no, en nuestro local, en Lanús Avenida Remedios de Escalada, 1441 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realizamos tratamientos acrílicos, cerámico, vidrio líquido, limpieza de tapizado Detallado de motor, restauraciones de óptica Lavados premium, reparado y pintura en llanta Como así también ploteo vehicular de la mano de Omicalcos Y por todos nuestros servicios nos pueden contactar Mediante las redes sociales, Facebook e Instagram como Wonka Detail O si no, nos puedes encontrar en nuestro local Ubicado en la avenida San Martín, 2258, Quilves, San Francisco Solano Vamos a hablar algo de un poco mejor, más sofisticado Que es este, el pulmón de doble convulsión Este específicamente es un Goldsmith De muy buena calidad Es bastante suave, esto para autos pesados Los Ventos, estos de alta gama En cuanto a capacidad de aire Como dije antes, que es lo que nos va a hacer el confort de andar Este pulmón es muy buen y cumple con todas las normas Para todos estos servicios nos pueden encontrar en www.maxpowerair.com O en Facebook como Max Power O en Instagram como Max Power Air Estamos localizados en Lanús, en avenida Remedios de Escalada, 1441 Hola, soy Marcos de la firma Wildecard Detailing Hacemos tratamientos cerámicos, acrílicos, abrillantados de óptica Abrillantados, limpieza de tapizados y mucho más En la firma Wildecard Detailing Una de las cosas que nos dedicamos a hacer Son lavados premium, limpieza de interiores Realce para las ventas El pulido general Lavado artesanal Restauración de ópticas Y retoques de pintura Todo nuestro trabajo lo pueden encontrar en las redes sociales Como Wildecard Detailing En Face e Instagram Nuestra dirección es Paisandú 791 Esquina Redondo ¡Gracias! ¡Gracias! En Garcete Design Hacemos todo tipo de trabajo de estética vehicular Ploteos, calcos, polarizados, alarmas, tratamientos acrílicos, tratamientos cerámicos También tenemos la sección motos En la cual tenemos restauración de motos, pinturas a fuego, indumentaria para el motociclista y mucho más Encontrarnos en las redes como Garcete Improving Cars en Facebook Y Garcete Design en Instagram Todos estos productos y servicios Podés encontrarlos en Avenida Mosconi 1224 Firme Soest